que hay cabrones hoy les traigo otro gameplay con la m4 y la m79 en fábrica espero que le guste cabrones like comente y compartan suscribirse a mi canal los dejo con el vídeo chao chao eliminaré a su general ya mismo su cabeza será mía totalmente enferma estoy recargando estoy recargando estoy recargando estoy recargando estoy recargando ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Estoy recargando 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 Enemigo abatido Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Eliminaré a su general ya mismo Su cabeza será mía Estoy recargando Buen disparo Estoy recargando Totalmente enferma Enemigo abatido Estoy recargando 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 Entendido Estoy recargando Ayuda Estoy recargando 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 Granada Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando ¡Granada! ¡Granada! ¡Avergonzante enferma! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Enemigo abatido! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Sígueme! ¡Estoy recargando! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando!